y yo es babi del rap man fabre y yo hasta los de bad mami son seis manijitas así y yo viva el loco ya 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 estoy con esa mami que no te da ni la hora iba a decirle que soy bien mejor y se dio cuenta sola fumo y juego fútbol en consola como tendencias en el mundo van siguiendo moda ya la clavo donde quiero como yo iba a dar mezclo lo viejo con lo nuevo a los cots con nazis porno es trap, bullets, cernio, short ties escapo por mi vida, puffin, hypnotize ya le di vuelta de roja, no podes atajarla puse justo donde no podía llegar salgan de internet opinólogos de rap que la calle está caliente y queremos cenar encaminé solo mi carrera no estoy colgado de su cuello, no soy riñonera artistas nacionales hacen remis en un siena argentina es una shit, no vale la pena no vale la pena mami dame da 500 quiero la 700 de kenny lavando vision music como eric paseando en buenos aires como kendrick lo estoy oliendo dano con emelvi así crecí soñador y sufrido lo más valioso que me dieron fue mi apellido camino camino con actitud de triunfador y párpados caídos yeah sigo y sé volar a quien ensuciaba el nido estoy yo en el micro, rey para terguido golpes de mano abierta clase de aikido pase que sigo frases en vivo hagan balance en lo que hacen y en lo que digo tu mensaje sucio, maquillaje corrido no pagaron el peaje yo viajé dormido ropa en correo viajes de estilo mis barras rompen barreras de sonido aprendí a rapear solo con amigos no hay talleres que deje tus papeles al rojo vivo quería vivir de esto pero no lo hiciste ya tengo todo lo que siempre quise y no lo puedo ver es triste quería vivir de esto pero me mentiste ya tengo todo lo que siempre quise y no lo puedo ver es triste we were beginners in the hood as 5% but something musta got in us cause all of us turn us in us we were beginners in the hood as 5% but something musta got in us cause all of us turn us in us no te hago fin no te do no te do no te do y ok entonces que mí te букв todo